Y no más para la eternidad chiquilla, exclusiva Como te quiero yo, nadie podrá quererte Lo que siento por ti, nació del corazón al momento de verte Ya eres parte de mí, como mi propia sangre Has sido indispensable, ya eres para mí Que no ibas a quedarte para la eternidad Por más que pase el tiempo, serás por siempre mi gran amor Para la eternidad, un cariño infinito Lo más bonito de una ilusión Para la eternidad, siempre te voy a amar Porque seguirás siendo mi fortaleza y mi verdad Si no digas que no, mija Para la eternidad, por más que pase el tiempo, serás por siempre mi gran amor Para la eternidad, un cariño infinito Lo más bonito de una ilusión Para la eternidad, siempre te voy a amar Porque seguirás siendo mi fortaleza y mi verdad Porque seguirás siendo mi fortaleza y mi verdad Para la eternidad Para la eternidad, siempre te voy a amar Quieres y mi dalidad Quieres posting Quieres